40 alumnos del Instituto Inca Garcilaso han participado en la edición del 2023 del concurso Canguro Matemático. Es una iniciativa de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas que se ha repetido en este jueves por muchos municipios de todo el país. El centro ha sido uno de los 11 institutos de la provincia que se han inscrito en esta prueba para tratar de ofrecer una visión práctica y divertida de las matemáticas a modo de introducción para el alumnado. Consiste en una prueba de 30 preguntas dividida en tres niveles, nivel básico, o sea básico fácil, después medio y más avanzado y cada pregunta tiene un valor, las 10 primeras tres puntos, las otras cinco y las otras diez. Y entonces consiste en preguntas, son de matemáticas pero no de las matemáticas típicas que trabajamos en clase, pues son más de lógica, de matemáticas recreativas, de a lo mejor pues situar alguna pieza de mosaico en un mosaico que les dan para ver cuál encaja o eso sería matemáticas, no sé, otro tipo de problemas que son más de razonamiento, de ensayo y error, de otros métodos que no están ellos tan acostumbrados. Este concurso se celebra en España desde el año 2015, aunque ha sufrido un paréntesis desde el año 2020 tras la irrupción de la pandemia. Se retoma en este curso académico introduciendo algunos cambios respecto a las ediciones anteriores. Por primera vez las sedes que albergan las pruebas se han distribuido por los institutos que así lo han solicitado con el objetivo de favorecer la máxima participación evitando desplazamientos a los participantes. Otro año ha sido a nivel regional, entonces todos o tenían que ir a un sitio de Andalucía o a lo mejor cogían dos o tres sedes y claro pues ya el desplazamiento y tal, muchos alumnados pues se lo pensaban. Y este año la verdad que la participación ha sido bastante elevada, han sido en total 15.255 alumnos en toda España, no solo de la ESO sino también podían participar incluso ciclos formativos y bachillerato. En su primera participación en el concurso Canguro Matemático, el Instituto Inca Garcilaso solo ha abierto la participación al alumnado de secundaria obteniendo una buena respuesta. Se trata sobre todo de abrir las matemáticas a toda la población escolar, no solo a aquellos alumnos que tengan mejores notas con la idea de que pierdan el miedo a esta asignatura comprobando que es una disciplina que también puede ser divertida.